Hola, ¿cómo estás? Continuamos con el segundo video de la serie. En Blender existen dos formas o dos modos para manipular y animar objetos. Puedes ver aquí que estamos ahora en modo objeto y aquí podemos animar este cubo, por ejemplo. Y si nos vamos a agregar, vamos a poner un Susan. Todo lo que sea geometría, que no tiene huesos, lo podemos mover, transformar y animar de esta forma. También podemos animar lo que son cámaras. Voy a dividir aquí mi vista y en el lado izquierdo voy a hacer que sea la vista de la cámara. Voy a escoger la cámara local de ese panel, F4, y voy a seleccionar esta opción para que se mantenga la vista de la cámara mientras me muevo. Entonces voy a poner un key, me voy a mover, me voy a acercar. Para todo esto tengo el auto key prendido. Ya que terminé de animar o de mover mi cámara, quito esa opción. Y ahora ya se mantiene. Ahora vamos a animar una luz también. Voy a prender el render de viewport para ver. Voy a posicionar la luz donde me guste que esté. Voy a poner un keyframe. Me muevo en la línea de tiempo, acomodo la luz en otra posición y ya tengo una animación de luz en modo objeto. También puedo animar propiedades, por ejemplo, de la luz. Aquí en el menú de propiedades busco la luz, busco la propiedad, clic derecho, insertar keyframe. Me muevo en el tiempo, cambio la propiedad. Como tengo el auto key encendido, se va a poner key automáticamente. Y ahí está la propiedad también animada. Vamos a ver ahora con rigs. Voy a utilizar el rig de Snow. Es de Blender Studio, es gratuito. Te dejo el enlace en la descripción. Me gusta porque está muy bien hecho, es profesional y tiene muy buen performance. Y si ves desde inicio, estamos en modo pose porque vamos a manipular lo que son los huesos. En la ventana puedo seleccionar sea modo pose o modo objeto. O son las teclas 3 para modo pose y 4 modo objeto. En modo objeto, si te fijas, el rig se convierte en un objeto. Se pone color naranja. Lo puedes trasladar, rotar, escalar. Podrías, por ejemplo, posicionarlo en el lugar donde va a empezar la animación en la escena. Solo que sí debo comentarte que si es un trabajo personal, quizá no tengas ningún problema. Pero si es para cliente y van a exportar en FBX para un rig, a lo un Unity, por ejemplo. El modificar la transformación del rig como objeto a veces causa problemas. Entonces lo más recomendable es que entres al modo pose y entonces el control principal del personaje, ahora sí lo posiciones donde va a empezar la animación. Ok, entonces con el auto key prendido, selecciono todo el personaje, pongo un key y puedo seleccionar y mover los huesos o controles del cuerpo. Igual que en el modo objeto, los keyframes que resultan de los movimientos que hicimos, los puedo mover, desplazar y siempre con el auto key prendido. Y las herramientas de transformación son las mismas que vimos anteriormente, traslado, rotación y escala. O puedes usar la herramienta de transform que tiene todas juntas. Por eso te comentaba anteriormente que era muy importante que te aprendieras los shortcuts, porque vas a estar cambiando entre herramientas constantemente. Ya la transformación que cada hueso o control te permita depende de cómo esté hecho el rig. Hay algunos controles que te permiten las tres transformaciones. Y hay algunos controles que solamente alguna de ellas. Por ejemplo, la rodilla solamente te permite traslación. Si te fijas, los demás canales están bloqueados, tienen candado. Y por ejemplo, el pie te permite todas las transformaciones. Y aquí, como en modo objeto, también vas a utilizar la orientación de la transformación. Esta realmente no afecta la animación que hagas, solamente es una herramienta que te ayuda a posicionar de mejor manera el rig mientras lo estás animando. Para ver un ejemplo, vamos a regresar primero el rig a ceros. Es decir, vamos a hacer un reset a las transformaciones. Esto lo hacemos con Alt y la tecla que usaste para transformar. Por ejemplo, Alt y traslado, Alt y rotación, Alt y escala. Y de esta manera se regresan los controles a cero. Y bueno, en cuanto a la orientación, lo más recomendable es que trabajes la mayor parte del tiempo en local. De esta manera, el eje con el que vas a trabajar va a ser el eje propio del objeto, en este caso del hueso. Como ejemplo, vamos a cambiar primero a una vista plana, horizontal. Voy a hacer una anotación como guía. Lo obtienes en el menú aquí de View. Aquí puedes crear anotaciones. Y utilizaré el lapicito para trazar. Voy a hacer un dibujo como de unas escaleras. Al pisar el pie en el escalón, está bien, está en buena orientación. Pero al subir, el pie es rota hacia abajo. Y entonces aquí lo tengo en local. Y si lo quiero mover, lo quiero trasladar. El eje va a estar inclinado. No va a ser el movimiento que realmente quiero. En este caso, es un ejemplo que necesito utilizar global. Para tener un eje limpio, un movimiento limpio en horizontal y en vertical. Y puedes ver, esta es la manera en la que constantemente vas cambiando la orientación de uno a otro. Dependiendo de lo que necesites posicionar. Si me quedara en local, de todos modos podría moverlo seleccionando el círculo blanco de en medio. Puedo moverlo con la mano y aproximadamente me daría una posición correcta, digamos. Pero no va a ser tan limpio ni tan preciso como si fuera realmente en global. El control del root o cadera o centro de gravedad del personaje. Es un caso en el que muchas veces vas a utilizar la orientación en tipo global. Porque muchas veces vas a necesitar una trayectoria limpia en cualquiera de los ejes. Otros controles, por ejemplo los faciales o muchos otros, realmente no importa tanto si está en global o local. Pero la mayoría de las rotaciones, sí te la recomiendo que las hagas en local. Para que sea limpia tu rotación y tengas realmente control de lo que estás haciendo. Vamos a hacer entonces nuestro primer ejercicio de animación. Seleccionamos el cubo, le damos suprimir y se borra. Vamos a agregar Mesh, Ubisphere. Clic derecho, Shade Smooth, para que se haga suave a la vista. Vamos a hacer la pelota que rebota. Es el primer ejercicio de animación que normalmente se hace. Si nunca lo has hecho, no te preocupes, vamos a ir paso a paso. Y si ya lo has hecho antes, te invito a que nos acompañes a hacerlo. Porque te voy a compartir algunas informaciones importantes, algunos conceptos que te van a ser útiles. Presionamos X para irnos a la vista de lado. Y Grid para que la vista sea plana. Ahora con la tecla de trasladar, vamos a poner una primera posición. Donde la pelota está en el suelo, digamos que es la línea verde. Vamos a acomodar un poco la línea de tiempo. Vamos a posicionarnos en el frame 20 para cerrarlo. Yo tengo el shortcut que con la flechita derecha se cierra ahí. O si no, simplemente escribes 20 en N y ya ajustas el tiempo. Te recuerdo que con Alt y los botones del mouse puedes panear y hacer zoom en la línea de tiempo. Como si fuera la vista 3D. Vamos a poner un primer keyframe. En modo Maya con S, en modo Blender con I o clic derecho, insertar keyframe. Puedes poner esa opción. Ponemos el mismo keyframe en el cuadro 20 y en el cuadro 10 vamos a subir la pelotita un poquito. Unos cuantos cuadros para arriba. Y si damos play con la barra espaciadora, puedes ver que ya hay una animación. Es un inicio, aunque ahorita se ve sin vida, se ve robótica. Y la interpolación es ese espacio entre nuestras poses en que la computadora completa el movimiento. Algo que se nos olvidaba y que hay que hacer siempre al principio es verificar el framerate. Aquí en este icono de impresora tienes el framerate a 24 cuadros por segundo. Es lo más común y lo más general que se utiliza. Pudiera ser que algún cliente te pida algo en 30 cuadros o 60 cuadros. O tienes la opción de poner aquí custom también. Pero vamos a dejarlo en 24. Siempre hay que pensar la animación como una serie de dibujos y como ir de un punto A a un punto B. En este caso este es el punto A. Ese es el punto B. Y regresamos al punto A porque es un loop que se repite. Para jugar con la velocidad y que tenga más vida, vamos a abrir el Graph Editor. Abrimos otro panel. Aquí escogemos Graph Editor. Lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser algo muy sencillo. Aquí en el Graph Editor puedes también con Alt y los botones del mouse. Puedes panear, puedes hacer zoom y acomodarte. Del objeto que tú tengas seleccionado van a aparecer del lado izquierdo los canales y del lado derecho las curvas. Ahora queremos modificar solamente algunos keys de un solo canal. Y el problema es que los demás canales, los demás keys nos van a estorbar. Entonces tenemos que hacer algunos ajustes en la visibilidad del Graph Editor para trabajar más cómodo. Nos vamos entonces aquí a View. Y lo primero que yo hago es apagar el cursor. Es una línea que está ahí en la base. Que tiene su uso en ciertas herramientas, pero por lo general a mí me resulta un poco estorboso en lo visual. Y ahora vamos a buscar esta opción. Que nos dice que solo los keys de los canales seleccionados sean visibles. De esta manera seleccionamos nuestro canal. Y te fijas que los demás canales, aunque son visibles, los keys no los puedes seleccionar. Y tampoco modificar por error. Otra opción también es simplemente hacer clic y deslizar. O dar clic individualmente en cada canal. En el icono que es un ojito. Y de esta manera puedes hacer visibles o invisibles los canales. Y también puedes asignar un shortcut para estas opciones. Eso está aquí en Channel. Dice esconder las curvas no seleccionadas. Yo le puse este comando que a mí me resultará cómodo. Y ya cuando quieras que sean visibles, solo le pones revelar curvas. También yo le asigné un comando que me resulta cómodo en el teclado. Porque son teclas que están juntas. Si quieres hacer tu propio shortcut, solamente das clic derecho, cambiar shortcut, escribes el comando que tú quieres. Y listo, ya queda. Solo no olvides guardar tus preferencias después. Esta es una diferencia de con Maya. Porque en Maya al seleccionar el canal, los demás se esconden automáticamente. Y aquí tienes que hacer estos pasos extra. Vamos entonces a trabajar con la curva. Hacemos la tangente. Damos clic y arrastramos. Y hacemos la tangente de inicio y de final más cortitas para que haya una aceleración más fuerte. Y en la tangente de arriba la estiramos. Para darnos una sensación de que pierde velocidad. Y si te fijas, con solo hacer eso, ese pequeño cambio en las tangentes, ya la animación se siente mucho más interesante. La mayor parte del tiempo cuando animes y la mayor parte de los objetos van a tener cambios de velocidad. Es la aceleración y desaceleración. Es parte de los principios de la animación. Vamos a tratar de visualizarlo un poquito. Con anotaciones de nuevo. Vamos al cuadro 10. Hacemos una línea. Vamos a ponerle candado. Para que este trazo que estamos haciendo se mantenga todo el tiempo. Entonces vamos a observar. En este punto, como es donde pierde velocidad, hay muchos dibujos cercanos. Si te fijas, estamos en un frame. Hay un dibujo. Nos movemos a otro frame. Otro dibujo muy cerca. Mientras más velocidad toma, entonces los dibujos se van espaciando. Quiere decir que va más rápido. Y de nuevo al final, vuelve a haber más dibujos. Estos son los famosos peines de animación que nos ayudan a marcar la velocidad y el espaciado entre los dibujos. O poses en nuestro caso. Y como te decía, por lo general todas las animaciones van a tener este principio. Aquí podemos ver un ejemplo en una animación reciente. Y en los Pencil Test de la animación tradicional dibujada. Estos peines servían para poner en qué frames iba a haber dibujos intermedios entre las poses. Para darles esos cambios de velocidad. Ya no nos va a servir la anotación. Vamos a cerrar aquí simplemente. Y vamos a hacer más interesante la animación. Todos los objetos tienen una masa que cuando aplicas una fuerza hace que se deformen. Y en este caso, bueno, vamos a hacer ese efecto. Vamos a utilizar nuestra herramienta de escala. Posicionamos un poco más abajo. Aplastamos hacia abajo. Y estiramos hacia los lados. Porque la masa no se destruye. Simplemente se desplaza del lugar. Ahora, para tener el mismo cambio que tuvimos al principio, tenerlo al final. Vamos a copiar el key. Podemos simplemente dar Control-C. Nos ponemos en esa posición. Control-V. Y el keyframe se va a copiar y pegar. O podemos seleccionar el keyframe. Dar Control-D. Arrastrar. Y ponerlo en la posición que queremos. En este caso, simplemente encimarlo. Ya se comprime los contactos. Pero necesitamos que las poses intermedias se estiren. Vamos a buscar el lugar. Vamos a darle Reset a los valores de escala. Para tener un punto limpio. En donde empezar a hacer otro cambio. Ahora vamos a comprimir en horizontal. Y estirar en vertical. Incluso aquí en este frame. Vamos a hacer lo mismo. Que se alcance a estirar. Hacemos Reset. Encogemos en lo horizontal. Y estiramos en lo vertical. Ahora vamos a hacer lo mismo. Pero en la parte en la que está cayendo. Buscamos el frame en donde tenga más sentido. Hacemos Reset. Y cambiamos la escala. Si te fijas. No estamos alterando la traslación para nada. Simplemente escala. Ya la animación se ve más interesante. Más estética. Más orgánica. Si te fijas. Estoy utilizando la interpolación a mi favor. Y solo voy cambiando cosas. Que siento que necesito en el momento. Aquí estoy viendo que también voy a alterar este frame. Lo voy a estirar un poquito. Por lo general en toda animación. Vas a tener un punto A y un punto B. Poses principales. Y las poses intermedias. Que por ahora por practicidad. Vamos a llamar Breakdowns. Son las que hacen el cambio. En la sensación que te da la animación. Vamos a hacer una captura de pantalla de la animación. Para poderlo tener fuera del programa. En Blender se llama Viewport Render Animation. En Maya se llama Playblast. Y por costumbre. Usamos ese término como muy generalmente. Para eso necesitamos ajustar algunos settings. Aquí en propiedades. En el icono este de la impresora. Aquí vamos a ver primero el formato. Está en HD. 1920 x 1080. Se me hace mucho solo para un test. Entonces lo podemos bajar aquí el porcentaje a 50. También porque mientras más grande sea el cuadro. O el formato. Más se va a tardar en hacer el Playblast. El número de frames por segundo. Van a ser 24. Estamos bien. Cuadro inicial y final son los mismos que ya habíamos puesto. Aquí en este icono de folder. Vamos a buscar la ubicación donde queramos guardar el video. Nos movemos. Navegamos. Encontramos el lugar que nosotros queremos. Ponemos el nombre del archivo. Punto. Escribimos el formato. Es importante. Punto mp4. Aquí en esta opción está en png. Vamos a cambiar a esta última. Que es video. En encoding. Por default va a estar en matroska. Vamos a cambiarlo a mp4. Y en calidad. Calidad media. Está bien. Y estos son todos los settings que necesitamos para nuestra captura de video. Vamos aquí a view. Viewport render animation. Das click. Y va a empezar a generar un video. Se abre esta ventana. Y así está procesando tu captura. Cuando termina. Si abres tu explorador. Ahí vas a ver que el video ya está guardado ahí. Y puedes reproducirlo. Ya sé que lo hagas directamente desde el explorador de archivos. O aquí en render. View animation. Te abre una ventana. Y reproduce tu video. El último que hiciste. También aquí yo le puse un comando propio. Y a mí se me hace cómodo estar usando los comandos para sacar la captura. Y reproducirla. Una ventaja que tiene abrir el video desde aquí. Desde blender. Es que si das barras plazadoras. Se reproduce. Es play. Y es stop. Y también con el mouse. Haciendo clic y arrastrando. Puedes ver cuadro por cuadro la animación. Y así puedes analizar lo que está bien o lo que está mal. Aquí nos detenemos por el momento. Muchas gracias. Y nos vemos pronto en el próximo video.